Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador Aunque sin merecer perdón recibe plena salvación Oh gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador Si quieres presto a confesar tus culpas y en Jesús confiar En cuyo nombre hay salvación pues se logró la redención La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó Y aunque nada tenga aquí gozar con él podré allí Oh gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador Si quieres presto a confesar tus culpas y en Jesús confiar En cuyo nombre hay salvación pues se logró la redención Aquí cual peregrino es tu reino al fin tendré después Allí en Sion con mi Jesús gozar podré de paz y luz Oh gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador Si quieres presto a confesar tus culpas y en Jesús confiar En cuyo nombre hay salvación pues se logró la redención Oh gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador Oh gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador Oh gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador Oh gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador 000